Buenos días profesor, el día de hoy voy a dar mi comentario sobre la frase que más me llamó la atención y es lo siguiente, me gustan los libros porque tiene dos grandes funciones, hacerme pensar o hacerme dejar de pensar y dependiendo del momento que estoy atravesando y que cualquiera de estas dos opciones me pueden salvar. Cuando uno va a coger un libro, alguien ya se encuentra involucrado con la lectura, con el texto, porque ya te estás imaginando el lugar, las situaciones que están pasando los autores, o si estamos investigando la historia de nuestro Perú. En estos momentos que estamos, en el mes de julio, la independencia, cuando José Martín proclamó la independencia de Perú. Entonces, no solamente nos va a llevar a ese lugar, a nuestro pasado, sino que también vamos a tener una comprensión lectora de todo lo que hemos leído. Y no solamente es la comprensión, sino que también va a activar el hipocampo, que es el área del aprendizaje, de la memoria. Cuando uno comienza a leer, te vas a concentrar, vas a estar atenta a cada texto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué continúa? Vas a observar, si hay imágenes. Para leer, tenemos que ver, ¿verdad? Si no tenemos la vista, no vamos a poder leer. Pero, claro, si sacado del contexto, también hay libros que son para las personas que son ciegas, que tienen altos relieves, que ellos leen. Pero ahorita estamos hablando de la importancia, que es la lectura. La importancia de lectura también nos va a favorecer en el futuro. Porque vamos a ser personas críticas. Ya habíamos comentado sobre el pensamiento crítico, que ahí se encuentran las habilidades cognitivas. Es por eso que todos tenemos que tener una biblioteca en nuestro hogar. Con el objetivo de que formemos a nuestros niños el hábito por la lectura. Cosa que ellos, cuando entren en el nivel secundario, universitario, van a poder cuestionar, van a ser autónomos al momento de defender lo que ellos piensan. Al momento que uno lee, vas a poder investigar, averiguar. No te vas a dejar engañar por lo que digan los demás. Porque tú, al momento de leer, ya has adquirido nuevos conocimientos. Y no solamente conocimientos, sino que también la ortografía, la redacción. Al momento que vas a hablar, vas a tener coherencia. Ahora, en la actualidad, ya hemos visto nuestro señor presidente, Pedro Castillo, al momento que él habla. Ya no hemos dado cuenta, ¿verdad? ¿Y eso a qué se debe? Por la falta de lectura. Entonces, pero, pero es la realidad de nuestro Perú. De verdad, es la realidad. Es por eso que todos tenemos que sumarnos, ponernos la camiseta y comenzar desde el hogar. Que el padre de familia se dé un tiempo de leer, aunque sea un periódico. Y si tiene niños pequeños, él va a observar. Y dice, ¿por qué hay en el periódico? ¿Por qué hay este que es el otro que lea un cuento? Porque el padre de familia le cuente cuentos a sus pequeños. Pero cuando al momento de leer, que no sea por leer, voltear la página, voltear la página. No, tiene que haber la entonación, respetar los signos de admiración, interrogación. Los movimientos gestuales. Los movimientos corporal. Si nosotros involucramos todo esto, el niño va a estar impactado en la lectura. Le va a encantar la lectura. Porque ellos ya se van a imaginar. De acuerdo a lo que tú estás contando. Y eso hace que le llame la atención y le va a dar ganas. Mamá, cuéntame un otro cuento, otro cuento. Y entonces, él ya se está formando. Y cuando sea adolescente, va a querer acoger un libro. Él va a escoger qué libro va a leer. Y eso no es en vano. Porque eso va a tener su cosecha a futuros. Van a ser autónomos. ¿Verdad? Entonces, como ya sabemos qué tan importante es la lectura. Quizás en este tiempo de pandemia no podemos asistir a las bibliotecas. Pero las bibliotecas también tienen una gran función. También hay un bibliotecario. Que son personas que están preparadas. Que al momento que ingrese el lector, ellos lo van a poder orientar, guiar. Porque tiene su espacio en la biblioteca. Espacio de lector. Donde ellos van a estar a gusto en una mesa. Sentar en la silla. Van a poder estar concentrados en su lectura. No haber ruidos. También hay espacio donde van a estar los libros. Van a estar ordenados. Ciencias sociales. Ciencias naturales. Comunicación. Matemática. Arte. Entonces, es por eso que todos tenemos que involucrarnos. Para poner el hábito de la lectura en nuestros niños pequeños y adolescentes. Cosa que más adelante vamos a tener futuros ciudadanos con pensamientos críticos. Van a poder defender, ¿no? Como ya les había comentado. Y nunca es tarde. Comencemos desde ahora. Desde hoy mismo. Estamos en el mes de julio. Estamos festejando. El día de la independencia. Doscientos años. Nuestro país va a cambiar. No va a ser noche a la mañana. Pero los niños que están ahora. Le estamos enseñando. Que tengan el hábito de la lectura. Más adelante de acá. Unos veinte años. Ellos ya van a ser adultos. Ya tienen conocimientos. Ya han adquirido. No solo que un peruano lea la constitución política. Ya sabe cuál es su derecho. Y nadie le va a poder engañar. También va a saber cuál es su deber ciudadano. Bueno. Bueno. Me despido con ustedes. Y le doy el pase a mi compañera Gabriela. Chao. Buenos días profesor. Buenos días compañeros. Hoy les voy a comentar un poquito sobre lo que trató el texto sobre prácticas lectoras en las bibliotecas escolares. El texto dice que se realizó un estudio en la INE donde se vio las deficiencias. La falta de la lectura. Es por ello que se consideró que los docentes encargados incentiven a los estudiantes a las prácticas lectoras. Se observó también en diversos países estudiantes con esta deficiencia. Entonces, los estudiantes no solo eran jóvenes de mayor edad. Sino también se observó jóvenes de ocho a doce años. Esta deficiencia por la lectura. Eso quiere decir que son muchos lugares esta problemática. Entonces, no solo es aquí en Perú. Sino también en diversos lugares. En diversos países. Entonces, esta problemática ya viene siendo de diversos países. Según Sánchez. Según Sánchez. Dice que el leer no solo es pasar la mirada. Sino también tienes que analizar, razonar, sacar tus propias conclusiones. Tienes que sintetizar. A la vez imaginar, crear, interpretar. Es por ello que las bibliotecas escolares son un ende enriquecedor. Donde la imaginación, la expresión, las emociones vienen a tallar ahí. Ahora, el encargado. El encargado, cuando tú vas a una biblioteca. El encargado va a tener que tener esa, ¿cómo le puedes decir? Como esa chispa, ¿no? Esa chispa para que el joven se incentive. Se incentive a querer leer, a querer visitar. Ese lugar, ese lugar donde va a encontrar el aprendizaje. Ahora, tenemos que aprovechar también nosotros como docentes. A buscar el lugar oportuno, ¿no? Para nosotros poder llevar al joven a leer. Entonces, tenemos que buscar, ¿cómo le puedo decir? Tenemos que buscar cualquier motivo. Cualquier motivo para nosotros poder llevar al joven a la biblioteca. Para que ellos puedan creer el hábito de la lectura. También se habló sobre la biblioteca infantil. ¿Qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir? Ahí va lo concreto, lo real. Al buscar una buena información. También, este, se desarrollará a ambos estudiantes, ¿no? Un proceso de enseñanza hacia la lectura. En ese espacio los niños pueden aproximarse, ¿no? Pueden aproximarse al pasado, a aprender a desafiar el presente. A poder crear condiciones, a proyectarse al futuro. Ahora, este, ¿cómo se llama? Ofrecerá, ofrecerá buenas condiciones para la comprensión lectora. No solo la biblioteca infantil puede hacer eso, sino también puede ayudarles a los jóvenes a poder imaginar diversas cosas, ¿no? Entonces, este, cuán importantes son las bibliotecas escolares, ¿no? Ahora, un lema con el que me quedo, de profesor, fue... Me gustan los libros porque tienen dos grandes opciones, hacerme pensar o hacerme dejar de pensar. Y dependiendo del momento que esté atravesando, cualquiera de estas opciones puede salvarnos. Este lema, cuán importante es, ya que el libro te transporta, te transporta a poder, este... A poder, este, ganar grandes enseñanzas, ¿no? Entonces, marca, marca un lugar importante en nuestro, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Leer un libro te va a transportar a diversos lugares. A tu poder, a tu poder imaginar, crear. Y cuán importantes son. Y, ¿no? Y, entonces, cojamos un libro, agarremos un libro, leamos y podemos, este, interpretar, sacar nuestras propias conclusiones. Y va a ser un bien para nosotros y a la vez nuestros hijos también van a poder, este... Van a poder ellos, eh... También observar y poder, este, seguir nuestros pasos. Muchas gracias.